El fútbol era lo suyo, apenas dio sus primeros pasos Comenzó a correr tras el balón y a sorprender a su familia Por sus incipientes habilidades deportivas Que años más tarde lo llevarían a ingresar a la escuela de Palestino En el barrio jugaba de los 7, 8 años Y ahí después, a los 9 años, un primo me llevó a Palestino a probar suerte Y ahí quedé, fui pasando etapas Hasta que me consolidé y inicié mi carrera Es Pablo Tamburrini, un joven que sueña con ascender en el deporte Y dispuesto a dejarlo todo en la cancha para llegar a las ligas internacionales ¡Gracias! Entonces saca su revólver y va a disparar La policía le rodea sin tregua Lo buscan por ajuste de cuentas y entregar que encontré sin facilidad Aún el fuego y le da Los curiosos que antes de morir le gustan y se han pronunciado palabras A los ojos oficiales que desconcentrados miraban Queridos enemigos, siempre tengo este mundo de dolor Nunca se olviden que el centro de la que estoy hacia el mar Panamá, Panamá Ya todos los sufrimientos de un pueblo se ahogan en el mar Panamá, Panamá Tanto y dolor sufrimiento de un pueblo se ahogan y se ahogan en el mar Lo dijo el león, Manuel Santillán Lo dijo el león Y el compañero de Santillán Lo dijo el león, Manuel Santillán Lo dijo el león Lo dijo el león Panamá, Panamá Las oficiales que verán morir a Santillán Abandonaron la institución Nunca más se supone ello que el caso no se ha robado Sin embargo con el viejo de aquel huevo sucio Vuelvo donde dice que un huevo rayo murió Vuelvo, 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 vuelvo Tras palabras que eran del león Y cuál será el Manuel Panamá, Panamá Ya todos los sufrimientos de un pueblo se ahogan en el mar Panamá, Panamá Ya todos los sufrimientos de un pueblo se ahogan y se ahogan en el mar Panamá, Panamá Alists doces, Panamá Panamá Again Panamá, Panamá Ya todos los sufrimientos de un pueblo se jodan en el mar Panamá, Panamá Ya todos los sufrimientos de un pueblo Ya todos los sufrimientos de un pueblo Ya todos los sufrimientos de un pueblo